Buenos días, estas son las noticias en un minuto. Es lunes 22 de agosto, le saluda Leomar Córdoba. Inundaciones repentinas en varios parques nacionales han dejado ya más de 150 personas atrapadas. Las fuertes lluvias arrastraron a varios excursionistas y una mujer de 29 años sigue desaparecida en Utah. Familias de las víctimas del tiroteo de Uvalde presentan una demanda colectiva por 27 mil millones de dólares en la que exigen responsabilidades por la masacre escolar que dejó 19 estudiantes y dos profesoras muertas el pasado 24 de mayo. El gobierno de Estados Unidos divide las dosis de la vacuna contra la viruela del mono ante la falta de suministro, pero expertos advierten que esa cantidad no protege a los colectivos más vulnerables. Ya hay más de 14 mil casos de esta enfermedad en el país. Tres agentes de la policía de Arkansas fueron suspendidos tras hacerse público un video en el que se les ve dando una paliza a un hombre al que habían detenido. Ahora se investigará lo ocurrido.